Música Muy buenas tardes, estamos aquí en el hotel de su oficial eje de armerías Finalizando con esto que es el seminario pilín biológico siglo XXI Con este esteticista excelente profesional, Walter Dietrich Buenas tardes Buenas tardes, encantado de estar con ustedes ¿Me puede explicar de qué se trata este seminario pilín biológico siglo XXI? ¿A qué refiere? Bueno, el seminario refiere a tratar con las profesionales Y a explicarles un poco, para las que no tienen este tipo de conocimiento El tema de los ácidos que son biológicos O sea, los que no son sintéticos Explicar que el pilín en realidad no tiene ni que picar, ni que arder, ni que irritar Tampoco hay que pelar la cara, ni quemar la cara Para tener un buen resultado Se trata de trabajar desde adentro de la piel hacia afuera Para que la persona, la paciente o la clienta Esté satisfecha con el tratamiento, no sufra Y siempre salga más bella de lo que entró Para ello, lo que ellas necesitan saber es Los pesos moleculares La cantidad de ácidos de carbono y de moléculas de carbono que puede tener un ácido Cuál va primero, cuál va después Entender que somos todos únicos y repetibles Bueno, ¿este tratamiento se puede hacer en todo tipo de piel? Se puede hacer en todo tipo de piel Porque las egresadas aprenden a manejar Todos los tipos de ácidos biológicos Y hay un tipo de ácido biológico para cada tipo de piel Inclusive aprenden a utilizar los polihidroxidácidos Que se pueden usar, no solamente en todo tipo de piel Sino inclusive con pieles con afecciones como rosácea Hay film que forman un manto limpídico en la piel Y un manto protector que evita que esta piel se reseque O que en climas como este, que son climas muy cálidos Esta piel se deshidrate Por supuesto, es excelente el resultado Los resultados son excelentes Las alumnas las han visto Todas han hecho peeling Todas han sido pacientes de peeling Todas han tenido prácticas Y ellas mismas pudieron ver la realidad De lo que en el primer día fue toda una teoría Donde se habló de química Y donde se habló de composición de la piel De queratinogénesis, melanogénesis Del circuito de las células Del ciclo de Krebs y demás Todos pudieron comprobar in situ En el momento que toda esa teoría Se plasmaba en una realidad concreta En una camilla Bueno, ahora estamos con María Lourdes Ramos Más productora y la cabeza de la organización de esto Que fue el seminario de peeling biológico Aquí en el casino de su oficial de gendarmería Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Puedes decir cómo fue la organización? Y sobre todo este evento de seminario En estos dos días Bueno, la verdad que fue una organización de dos meses Donde tuve el apoyo y consentimiento de las escuelas También de las colegas que fuimos sumando En forma de convocatoria A todas las provincias de la Argentina Y bueno, se fueron sumando Y salió este extraordinario seminario Con el profesor Walter Dedrich Que la verdad que fue muy productivo ¿Y muchas zonas esteticistas Que formaron parte de este seminario? Sí, sí, sí Muchísimas que también vinieron del interior De las provincias y también del interior de Formosa Y bueno, la verdad que fue muy lindo Muy conmovedor Porque aparte de aprender También nos conocemos Nos vamos conociendo nosotras como profesionales Y a su vez también estamos teniendo Obteniendo más conocimiento La verdad que fue muy exitoso Tuve la oportunidad de hacerle un peeling A una de las colegas Y fue muy exitoso Excelente le quedó Y le agradezco mucho a María Ramos Que fue una de las organizadoras De todo este evento Y al profesor Walter La verdad que termino la jornada muy contenta Por haber aprendido algo muy bueno Invitando por supuesto Para próximos eventos Sí, sin duda Las invito a todas las que no pudieron participar Que se sumen en el próximo Bueno, esta fue una experiencia maravillosa Estoy muy agradecida a Lourdes Que me ha invitado A venir acá A escuchar al profesor Walter Que es una eminencia en este tema Y como hoy Ayer y hoy soy alumna La verdad que hemos aprendido muchísimo Muchas cosas que veníamos manejando Quizás no tan bien Bueno, ahora la tenemos mucho más clara Y bueno, nos ha quedado la mente sumamente despejada Para poder hacer mejor Cada día mejor este trabajo ¿No es cierto? Y bueno, como yo también tengo escuela Poder aclarar algunas dudas Para comunicar mucho mejor Así que estamos muy felices Muy felices de haberlo recibido Al profesor Walter A Lourdes Que es la organizadora de esto Y bueno, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!